medida lo posible que me pueda, aunque sea prender la cámara, en esto de la oratoria consciente y los discursos de alto impacto. Hola Lucio, ¿qué haces? Es clave poder vernos un rato para ver quién tenés del otro lado, viste, en esto de la nueva normalidad, de las conferencias, de las charlas. Hola Luis, ¿cómo andas? Yo les cuento que tengo dos pantallas gigantes así, entonces los veo como si los tuvieran al lado. Mira, Luis se ha afectado la cabeza, está impecable, ¿cómo andas? Hola Mari, les cuento siempre que mientras esté charlando suelo hacer preguntas para que me respondan sí, cuando la respuesta sea sí, por favor me hacen ok en pantalla, a ver el ok en pantalla, muy bien, bien, está clarísimo y por supuesto que si la pregunta es no, ¿qué necesito que hagan en pantalla? Bien, están afiladísimos, en mi velocidad, dice Jorge, no puedo estar tan enchufado, un miércoles, no sé de dónde son, algunos escríbanme en el chat, ahí estoy esperando, se están conectando varios, hola Ana, ponganme en el chat de qué país, de dónde están apareciendo, así voy charlando, acá me ponen Rami, estoy acá, Rami, estoy grabando, perfecto, uh, están grabando, no voy a poder decir malas palabras, no mentí, no pasa nada. ¿Quién más, quién más? Les cuento un poquito, de Colombia, de Chile, de Buenos Aires, hay de todos lados, para los que no me conocen, me llamo Ramiro Buteler, soy de Córdoba Capital, diseñador industrial, en realidad un poco de todo, mira, ya que puedo compartir pantalla y los tengo acá, les voy a mostrar la tarjeta que hizo mi secretaria que no entiende lo que yo hago, entonces ella dice, como yo no entiendo, y la gente seguro que tampoco entiende, te voy a hacer una tarjeta para que cuando la gente le pregunte, ¿qué hace el Rami? Les muestre esto. ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo un poquito de tiempo porque ahí está entrando más gente. Como es la primera conferencia que doy para el equipo, tuve un inconveniente con el Zoom para poder entrar, eso es lo que me hizo demorar, así que les agradezco muchísimo la buena onda. Ahí va, a ver, compartir pantalla, les muestro la tarjeta, mirá, mirá la tarjeta que me hicieron acá los chicos. Ahí tenés un poquito de quién soy y a qué me dedico. ¿Estamos bien? Hola, Sergio, ¿quién más? Hola, Andrés, bienvenido a mensaje que dice ahí. Hola, Caro. Bien, ya vieron la tarjeta. Ahora les cuento un poquito sobre lo que vamos a ir trabajando hoy. La idea es, hace alrededor de cuatro años que me estoy dedicando fuerte a lo que es capacitar en oratoria, en manejo de emociones en público, a equipos de trabajo. Todo lo que tiene que ver con presentarse frente a una cámara, presentarse en un escenario, a lo que le llaman hoy los discursos de alto impacto. Háganme ok en pantalla, ¿quién sabe lo que son los discursos de alto impacto? Bien, Adolfo. Adolfo me hizo ok, pero dice, no sé si lo sé o no. Ok, pero no era, está perfecto. Me gusta porque yo digo ok, y María nace con la mano ahí, ¿viste? El ahí es como si tuviéramos un secundario, ¿viste? ¿Tenés idea? Los discursos de alto impacto, chicos, se plantea que son aquellos de las famosas tres C, lo que se dice claro, concreto y conciso, donde vos tenés que ver, por ejemplo, lo podés ver mucho en las publicidades, cuando el disparador tiene que ser uno, tenés que dar un mensaje, que el mensaje tiene que tener estas tres, cuatro, cinco cuestiones, las que fueran. El caso mío personal, que les quiero compartir, más conocido, fue hace unos años cuando yo saco mi sexto libro, mi sexto libro se llama Desbordado, que era un libro que escribí con mi hija, la del medio, era un libro interactivo, donde la idea era conseguir que la gente se sumara al proyecto por medio del crowdfunding, conocido, o financiamiento colectivo. ¿Saben de lo que hablo? ¿Saben lo que es el financiamiento colectivo? Acuérdense, no me hagan, no, háganme decir, bien, estamos usando las manos. Mirá, la cara ofensa no prende cámara, pero lo hace con el emoticón. Chicos, el financiamiento colectivo es cuando vos le pedís a la gente, al público, a los clientes, a tus seguidores, que te ayuden a financiar algún proyecto que vos necesitas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a un ejemplo. Jorge Ospina, que lo veo ahí. Jorge se quiere comprar un camión para repartir pollos por toda Sudamérica. No tengo idea si Jorge reparte pollos y si quiere camiones, no importa. Pero el tema es, ¿cuánta plata necesita Jorge? Y Jorge me dice, Rami, necesito 200 mil dólares. Perfecto. Entonces vos con el financiamiento colectivo lo que haces es, che, le pidamos a la gente que nos ayude a financiar este proyecto y ahí viene la gran pregunta, ¿y qué le das a cambio, Jorge? Y Jorge me dice, Rami, al que me ayude, al que me dé mil dólares, le doy 70 pollos para todo el año. Tienen para comer pollos todo el año. Esto que parece tan gracioso y simple, el crowdfunding a nivel mundial se utiliza muchísimo, es para financiar. Por favor, en el chat póngame cuando no entiendan alguno de los vocablos que uso, porque estamos de varios países, pero es como si vos dijeras financiar un departamento en pozo. Vieron cuando vos financiás un departamento en pozo que los inversionistas empezaban a juntar el dinero de antemano y cuando se hace el edificio, te entregan tu departamento. ¿Qué ganaste vos por financiarlo? Que el departamento te salió mucho más barato. ¿Estamos de acuerdo? Esto que yo te estoy contando, ¿qué pasa? Una cosa que yo te lo cuente acá en una reunión y otra es que Jorge Ospina me diga, Rami, tenemos que salir a buscar inversionistas. Para salir a buscar inversionistas vamos a hacer reuniones, vamos a hacer una cena, nos vamos a juntar con un cliente, vamos a viajar a ver algún proveedor y ahí es donde aparece este famoso discurso de alto impacto. ¿Por qué? Porque Jorge cuando lo empieza a decir una vez, lo empieza a decir dos veces, diez veces, llega un momento que él tiene muy optimizado lo que tiene que decir. ¿Qué es lo que tenemos que pedir, Jorge? Plata. ¿Para qué? Para comprar el camión. ¿Para qué? Para la empresa de pollo que vos te vas a montar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en eso, lo que el discurso de alto impacto hace es que entiendas de antemano que vos lo tenés que guionar. Mariana, Adolfo, Luciano, Cari, ¿para qué quieren plata? ¿Para qué necesitan? No lo sé. Eso es lo que tienen que anotar ustedes. Y muchas veces nos pasa que sabemos para qué la queremos y no sabemos cómo recurrir al público, a los seguidores, a los clientes, a quien esté del otro lado. En este caso, que yo les compartí hace un rato, yo quería sacar un libro, que era un libro interactivo, que venía en una caja, que tenía hojas a color, que era para grandes, pero también era para chicos, que tenía origamis. Y esto, un editorial, no me aceptaba el contrato porque decía que era un libro que no estaba bien encauzado a quien estaba dirigido. Entonces lo que nosotros hicimos, entrené en un discurso de alto impacto, que ahora les voy a contar un poquito cómo son las bases, y lo que hice yo, en 60 segundos, armé un video donde frente a la cámara, Jorge pone si es parecido al elevator speech, por supuesto que es parecido. El discurso de alto impacto, el elevator speech, es elevar el picheo que le llaman a esto de hablar, para que tenga un impacto poderoso en quien lo está escuchando. Acuérdense que hace un ratito yo les decía esto de las 13, siempre lo uso en las capacitaciones, claro, concreto y conciso. El claro, concreto y conciso, no sé de qué vas a hablar vos. Jorgito, poneme en el chat a qué te dedicas, Adolfo, Lucio, háganme el favor, así los ejemplos que doy durante la charla tienen que ver con ustedes. Mariana, Ana, Lu, Luis, si se animan, me ponen algo, entonces va a ser mucho más enriquecedor lo que les cuente, porque voy a usar ejemplos de ustedes. Les sigo contando. Entonces, cuando yo me paré frente a la cámara, lo primero que dije, me presenté. Muchos de nosotros nos cuesta la parte de presentar, queremos que todo el mundo nos conoce, vieron que en las redes cuando subimos, conté que estaba haciendo un libro que era interactivo, que venía en una caja, que era color, que tenía origamis, que tenía hojas para armar, que era para chicos, que era para adultos, y que en realidad, a los 30 segundos del elevator speech de este discurso alto impacto, lo que yo te estoy pidiendo a vos, lo que yo le pedí a la gente que veía el video, era necesito de tu aporte. Cuando hablo de necesito de tu aporte, miren la pantalla, yo necesito plata. Otro de los grandes temas que pasa cuando la gente se para a dar un discurso, por miedo al que dirán, por cuidado, por protocolos, por lo que fuera, nos olvidamos de ser claros, concretos y concisos en lo que estamos queriendo buscar. Y muchas veces, en los emprendimientos, en las empresas, la parte económica tratamos de dejarla relegada y nos olvidamos que no somos claros y que la persona, che, pero en el fondo, ¿qué estás pidiendo? Y te estoy pidiendo que me ayudes a financiar este proyecto que yo quiero realizar. La clave, chicos, ahí pasaron 35 segundos, me quedaban los últimos 25 segundos, estoy hablando, ni siquiera estoy hablando en minutos. Y en la última parte, y esto, por favor, grábenselo, que lo recalco mucho cuando la gente me dice, Rami, estoy armando un discurso de alto impacto para hacer un pedido, para hacer una publicidad. ¿Qué le das a cambio a la gente? ¿Qué le das a cambio a la persona a la que le estás pidiendo? Luisito, Lucio, Jorge, ¿qué le vas a dar a la persona? Lucio me pone, Rami, soy agente de cambio en construcción. Por ejemplo, que tuviera una constructora. Y me dice, Rami, yo necesito financiar esto y esto. Bárbaro, Lucio, ¿qué le vas a dar a cambio al que te ayude a financiar? Ingeniero electricista trabaja en proyectos de innovación. Innovación, imagínate. Estoy con este proyecto y estoy necesitando unos bonos para bla, bla, bla. Bárbaro, ¿qué le vas a dar a cambio? Recuerden siempre, yo lo voy a anotar acá, ustedes se la van a tatuar en un homóplato. No, mentir, no se la van a tatuar. La gran palabra que es... Ahí va, mira. Recompensa. ¿Qué le das a cambio al público? ¿Qué le das a...? ¿Se ve bien Adolfo? ¿Se lee recompensa? No, no, estás en otra cámara. Ah, estoy en otra cámara, ¿acá? Perfecto. Ah, recuerden que yo acá no estoy mirando acá porque salgo mejor con el audio, estoy mirando la cámara grande. Si quieren búsquenme la otra porque estoy hablando en la cámara que sale horizontal. Hola, acá estoy. ¿Estamos bien? ¿Sigo? Entonces, el tema de la recompensa, ¿por qué les digo que es clave? Porque es la parte que a vos te va a llevar después a negociar. Te voy a dar un ejemplo. Hace poco me tocó trabajar con un constructor muy conocido de mi país que a él le costaba mucho lo que era hablar en público. Me dice Rami, yo estoy a cargo de 600 empleados, estoy a cargo de los edificios más grandes del centro del país, pero a mí me cuesta horrores cuando tengo que hablar en una nota periodística, en una nota de radio, o cuando viene algún gobernador, algún intendente, y me hacen preguntas que siento que me sacan de mi eje. ¿Les ha pasado a algunos de ustedes que les cuesta, frente a algunos de los ejemplos que les acabo de dar? La radio, la tele, más de 50 personas en el público, déjenme de hacer sí, que les sale inconsciente, háganme ok, gracias. Bien, bien, que nos vamos entendiendo, pero mira, grande, caro, caro, ya te queremos conocer, tantos emoticos. Entonces, acá viene lo que les voy a compartir, que se llama el método de laboratorio consciente. ¿Han escuchado alguna vez el laboratorio consciente? Capaz que ahora lo han escuchado, se usa mucho lo que se llama ventas conscientes, lo que se llama creatividad consciente. No hablo de conciencia, chicos, del diablito y el angelito, no estoy hablando de bueno o malo, estoy hablando de la conciencia con ese, aquella que habla de pasar la experiencia por el ser. ¿Qué quiere decir con esto? Para los que me abren los ojos, me dicen, che, ¿qué está fumando Rami? No, mentira, escuchá. ¿Se acuerdan cuando aprendieron a manejar? ¿Quién sabe manejar de los que está acá en pantalla? ¿Quién sabe manejar ok en pantalla? Bien, la mayoría. ¿Se acuerdan cuando aprendieron a manejar que estabas totalmente consciente en poner la primera, en poner la segunda? ¿Te acordás que ibas andando con las manos en el volante y te decían, poné el guiño, y vos en vez de poner el guiño ponías limpio el parabrisas? Y que en un momento te decían, frena, y a vos se te tocaban los cables, no sabías si estabas tocando el hembracho o estabas tocando el freno. ¿Sí? Sí, me gusta, porque seamos sinceros a todos. Eso es el aprendizaje cuando estás largando a manejar, que estás consciente en el momento presente. ¿Pero qué pasa cuando lo entrenas? ¿Qué pasó después? ¿Qué hacemos ahora los que sabemos manejar mientras estamos manejando? Ana me dice, y yo voy con el celular. No, mentira, Ana, no puedo ir con el celular. Cuando se maneja no hay que ir con el celular. Pero viste que cuando vos vas manejando, vas poniendo música, vas mirando el paisaje, vas hablando con el que tenés al lado, inconscientemente vas poniendo las marchas y demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el oratorio consciente lo que yo les voy a mostrar ahora son las cuatro bases del oratorio que vos tenés que ahora, ahora que te las estoy contando, hacerlas conscientes para que después cuando estés parado frente a tu público, frente a la cámara, frente al micrófono para armar un podcast, lo que vos quieras, lo hagas de manera inconsciente. Que esto ya te salga porque está totalmente entrenado. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que yo quiero que vean es, les voy a hacer un cuadrito. Sergio, Karina, si están por ahí, aunque sea escribanme en el chat, así los leo. Mirá. Yo les voy a hacer un cuadrito. Háganlo del tamaño, no sé, de una hoja a cuatro, un poquito más chica. No lo hagan tan chiquito como yo, lo muestro en esta cámara, después lo muestro en la otra. Hagan un círculo, afuera hagan otro círculo y unan los dos círculos por cuatro rayitas. Ahora lo muestro en la otra cámara. Acá estoy, me pone la cari. Hola, cari. Bueno, si me ve estoy, tranquilo. Un círculo, afuera otro círculo y ahí. ¿Por qué les pido que hagan esto? Porque como hablo rápido, porque hablo como cordobes, lo que les voy a decir que escriben acá es para que no me pregunten, Rami, ¿cuál iba acá? Yo ya ahora lo saben, les va a encantar y esto les va a cambiar la vida para siempre. No, mentira, no les va a cambiar la vida. Mirá, dice Adolfo, vamos, el tipo, un Zoom gratuito y me cambió la vida. No, pero te aseguro que les va a ayudar muchísimo para el oratorio consciente, para las ventas conscientes, para pelear con su esposa, para hablar con los chicos, para pedirle plata al jefe, para lo que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que van a poner en el círculo que está al medio, a ver si puedo salir en las dos cámaras ahí. Sí, ahí estoy en las dos. En el círculo que va al medio, quiero que pongan la palabra experiencia. ¿Estamos? Luisito de la Rosa, ¿estamos de acuerdo? Bien. Experiencia. El primero que en cámara me muestra el dibujito, le regalo un viaje. Apá, he matado más atrás en el dibujo. No, no le voy a regalar nada. Quería que lo hayan hecho. Perfecto. ¿A qué le llamamos experiencia? Experiencia es lo que estábamos hablando recién, que los que son coach lo saben, es cuando hablamos de los insights, es cuando decís, ah, ahora entiendo lo que me estás diciendo. Yo durante este rato que vamos a estar charlando, hay ejemplos que voy a ir dando y ustedes van a decir, ah, Rami, mira, esto me pasaba. Eso se llama la experiencia, ir creciendo en experiencia. No hablo de la edad, no hablo de los años, no te estoy diciendo que Lucio, que parece que es más chico que Adolfo, no, porque Adolfo es más grande, la tiene mucho más clara. Capaz que Lucio, en lo que él entrena, en lo que él trabaja, en lo que él hace, tiene muchísimo más insight, tiene muchísimo más profesionalismo, que tiene que ver con el entrenamiento que él está dando al tema. Entonces, los cuatro cuadrantes que yo les voy a nombrar, el primer cuadrante plantea que se llama cuadrante de contenido. Pónganle palabra contenido. ¿Qué se imaginan que es cuadrante de contenido? Sí, a ver, voy a poner ahí. Luis de la Rosa, me dice que es ingeniero. Hola Luis, ¿cómo anda? Hola Rami, ¿a qué te dedicas? Soy ingeniero. Luis, ¿me podés contar cómo se calcula el peso del alambre que va arriba de un puente? Y Luis me dice, Rami, estuve 10 años estudiando la carrera. Voy a poder hablar dos días de esto. Perfecto. Pero si Luis me lo tiene que explicar a mí, que yo no tengo idea de ingeniería, ¿le va a ser fácil o le va a ser difícil hacerlo? Ahí está el gran tema de que muchos de nosotros sabemos mucho del tema que queremos transmitir, pero a veces nos cuesta. Les ha pasado cuando está frente a un orador, que está frente a un jefe, que vos decís, no entiendo nada de lo que me está diciendo. O te ha pasado que alguien está hablando y que vos decís, hermano, resumí, hermano, hace la más corta, y que hablan y buscan palabras. Sí, se ríen dos ahí, como diciendo, sí, me pasó. Nos pasa mucho. Y tiene que ver con que la persona sabe mucho del contenido y a veces es muy difícil transmitirla. Estoy buscando, Ana, ¿me pusiste a qué te dedicas? Y Mariana, así las chusmeo ahí. Pónganme, no sean vagas. ¿Quién más? ¿Quién más? Lucio Mambrilla, Scrum Master. ¿Qué será Scrum Master? ¿Me suena a que juegue al rugby? O, a ver, déjame meter un chamuyo más. El Scrum Master, ¿me entendés? Bárbaro. Ahora, si está con gente que se va a entender. Ahora, si le pregunto a Mariana Zapet y Mariana, ¿sabes lo que es un Scrum Master? Y Mariana me va a decir, no, pero está lindo el flaco que me invita a salir. ¿Se entiende? Muchas veces en el cuadrante de contenido hablamos con términos, hablamos de una manera que es muy complicada para la persona con la que estamos transmitiendo el mensaje. Ojo, me dice Lucio Rami, pero los 30 que están en la reunión son Scrum Master. Entonces sí, usar todo el vocabulario que tiene que ver con cuadrante y contenido para que vos estés de igual a igual con los que están hablando. ¿Sí? Ahora, Lucio, tenés que ir a hablar a un colegio secundario con chicos de 15 años. ¿Y qué vocabulario vas a usar? Lo que está bueno que entrenes, que por lo menos te lo pongas a imaginar. Lucio, tenés tres minutos para hablar en la tele porque te estamos haciendo una nota. ¿Y qué vas a decir de la Scrum Master? ¿Y qué es lo que vas a omitir? ¿O qué es lo que no vas a decir? ¿Me van siguiendo? Sentiendo lo que vos tenés que empezar a entrenar, vuelvan a mirar el gráfico. En el círculo de la experiencia, lo que el día de mañana sería ideal, si yo algún día me lo cruzo, Lucio, en una conferencia, que el tipo suba al escenario y que la rompa desde el cuadrante del contenido, sin importar quién tiene abajo en el público. ¿Sí? Ese es el gran diferenciador. ¿Cuántas veces hagan conciencia, acuérdense que esto es oratorio consciente? Hagan conciencia que decís, Rami, me pasó que una vez estaba dando una charla y la gente me hacía cara de perro que lo han subido arriba del techo, viste que están mirando así como cabrito de gollado, y nadie entendía nada de lo que yo decía. Entonces, esa es la experiencia que vos tenés que entrenar y hacer consciente mientras estás dando la capacitación, la charla, la conferencia. Una de las claves es lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Por qué les pido que prendan la cámara? Porque yo estoy consciente en mirarlos a ustedes. Estoy acá. Yo tengo una pantalla grande que les dije, yo la veo a Mariana que recién se reía por el chiste que hice. La vi a la profe Paula que está ahí súper diosa. Hola, ¿cómo les va? Barro. Si yo no te veo a vos, es muy difícil, mírenme a mí por favor, a cualquiera de las dos cámaras, mírenme. Es muy difícil que vos mantengas la tensión si no me ves en cámara. ¿Cuánto tiempo puedo estar hablando yo al mismo ritmo, al mismo volumen, en el mismo tono, haciendo las mismas pausas y que tu conciencia plena esté prestándome atención a lo que yo estoy hablando? Ya las caras de ustedes me dicen todo. Hola Sergio, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Estamos de acuerdo chicos? Por eso les digo que en discursos de alto impacto es clave que estés atento a ¿a qué? Al cuadrante que les voy a contar ahora, que se llama cuadrante de contexto. ¿Qué es cuadrante de contexto? Hola Caro Fuenzálida. El nombre Fuenzálida me suena política, viste que es media, debe ser presidente de algún país. Hola Caro, querida, escuchá. ¿A qué se llama cuadrante de contexto? Lo que les acabo de decir. Yo constantemente estoy hablando con ustedes. A esa cámara, a esta cámara, no sé a cuál me estás mirando. Yo tengo que estar atento a que hay un público del otro lado y a la devolución que me hace el público. ¿A qué devolución? Los que saben de oratoria saben que se llama la comunicación no verbal y la comunicación para verbal. Ustedes, háganme ok. ¿Se ven en pantalla? ¿Ven a los otros que están ahí en la pantalla? Háganme ok. Bien. Entonces ahí los vamos a charlar un poco. Míralo Sergio Trejo. Se ha puesto un auricular y parece de 17 años un youtuber que está, viste, cuando juega en los videojuegos. Entonces yo tengo que estar consciente de que me está viendo y que con los gestos de su cara y con su sonrisa, con su hartazgo, con lo que fuera. Si yo estoy hablando y ustedes, ¿cuántos somos? Veinte personas. Las veinte están bostezando y están mirando por otro lado y yo los veo así, mirá. ¿Qué ha pasado que hay gente? Sí, Sergio. Te cuento que acabo saliendo de la pileta, por eso es mi look. Te juro que bañado y perfumado soy otro. Perfecto, Sergio, pero no hacía falta. Pobre Sergio, se lo tomo, pero no, Sergio, recién lo agarré a Lucio, que se hace la Scrum Master, la agarramos, ah, no te da problema. La idea es interactuar con ustedes. Mirá la escala. Apenas le dijimos presidente empezó a poner chicos en pantalla. Así, no, no soy presidente, soy mamá nomás y eso es mucho. Sigo. Cuadrante el contexto es todo lo que tiene que ver con lo que está fuera tuyo. Adolfo, Jorge, Luis, Mariana, Amesac, ¿cómo andas, Ames? Todo lo que tiene que ver con hacer consciente si la persona te está viendo bien, si se te escucha. ¿Vieron el feedback que les pedí al principio? Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Háganme ok. Ustedes me hicieron ok. Yo necesito saber si me estás escuchando para poder empezar el discurso. Chicos, no piensen en mí. Piensen, ¿te ha pasado que has estado en un acto, que has estado en una conferencia y el tipo habla, habla, habla y se olvida de que la gente está ahí? Vos decís, el flaco no me cierra, la gente está hablando, el público está mirando por otro lado. ¿Les ha pasado estar en Zoom, que el 80% de las cámaras están apagadas? Y vos lo ves al tipo que habla, 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 va a decir, el flaco está con las patas en un fuentón. ¿Sí? A ver, yo te digo, ¿me importa o no me importa? A mí, con mi público, me importa. A mí, con mi público, me importa porque necesito que sean ustedes los que estén interactuando conmigo. Necesito saber que sea con ustedes lo que, che, el Rami, lo que está hablando me sirve, tiene que ver con lo que yo estoy contando. Por eso, constantemente, en el cuadrante de contexto, yo hablo ¿para quién? ¿Para Andrés? ¿Para Caro? ¿Para Jorge? ¿Para Adolfo? ¿Sí? Cuadrante del contexto, chicos, tiene que ver hoy, hoy, Zoom. Mínimamente, que vos digas, che, sé usar Zoom, sé cómo entrar, sé cómo prender la cámara, cómo apagar la cámara. Mírenme a mí un ratito, porfa, a la cámara horizontal, no a la vertical. Supuestamente, en oratoria, yo te tengo que mirar a los ojos, que es mirar a la cámara, cuando te estoy pidiendo algo, cuando estoy diciendo algo de motivo, o cuando realmente te estoy diciendo la parte más importante de la conferencia. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a vos, a los ojos. Mentira, les estoy hablando a ustedes 20, ¿estamos? Pero yo tengo que estar constantemente, inconscientemente, sabiendo que cuando quiero decir algo de valor, se lo tengo que decir ahí. Adolfo, Jorge, Lucio, cuando esté con los empleados, cuando esté con los equipos de trabajo y realmente tengan que marcar algo, miran a la cámara. Chicos, chicos, hay gente que a veces está en el celu y no sabe dónde está la cámara en el celular, en el móvil. Hay gente que a veces yo le digo, ¿dónde está la cámara del móvil? Ah, mirá, es ahí la cámara, no me había dado cuenta. Eso es cuadrante de contexto. Las manos, vuelvenme a mirar en la cámara horizontal, las manos siempre tienen que estar dentro de cámara. ¿Para qué? Porque vos comunicás muchísimo con el lenguaje no verbal. Rami, es debido a muerte. No, no es debido a muerte. No pasa nada, Jorge, Lucio, Amésac, si no se te ven las manos. Pero sí te va a empezar a sumar, si hablamos siempre de un cero a cien, siendo el cien el mejor discurso que puedas dar y siendo cero el peor discurso, si las manos se te ven en cámara te van a sumar diez puntos. Si el rostro se te ve iluminado te van a sumar cinco puntos. Si se te escucha bien, te va a sumar diez puntos. ¿Se entiende? Entonces, lo que vos vayas a decir va a sumar los cincuenta puntos restantes. Pero todo esto influye. Miren en pantalla a Mariana y mírenlo a Jorge. Los dos tienen lentes. Los lentes, por lo general, el reflejo hace que yo no te pueda ver los ojos. No es debido a muerte porque ahora ellos son público y el que está hablando soy yo. Pero es muy importante que Jorge y que Mariana sepan cuando graban un video, cuando hacen un zoom, che, cómo se me ve el reflejo. A Amésac también, ahí lo veo. Esos pequeños detalles son claves que no puede pasar que estés media hora hablando y que nunca te diste cuenta de que mientras estabas hablando se veía en la cámara la cabeza de un muñequito de uno de tus hijos. Chicos, ahora viene la parte graciosa. ¿Les ha pasado de estar en un zoom? Un profesor se levante y que se vea a trunco el soncillo y que estornude y se le quede el moco pegando y que se vean los chicos corriendo por atrás. Nos ríamos. Nos ríamos Adolfo, Lucio, Profe Pau. Pero que no te pase. ¿Cuánta gente en el 2020 le pasó esto? ¿Por qué te pasa? Porque estás tan consciente de lo que tenés que decir. Que inconscientemente estas cosas se te pierden. Y yo quiero al revés. Yo quiero que estas cosas sean inconscientes y que vos no estés consciente de lo que tenés que decir, sino en el público. Yo no estoy pensando en lo que estoy hablando. Estoy consciente de ustedes. Hola, Andrés, querido. Vea el fachón que tiene Andrés, ahora que prendió cámara. Yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque esto lo tengo entrenado. Porque esto lo doy 10 veces por semana. Pero la clave es que vos, a pesar de que Sergio Mago, que sos gestor de la calidad en software, rompela como gestor de la calidad en software. Pero no te pierdas que hay un cuadrante de contexto, que hay un público del otro lado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Cualquier pregunta que tengan, pónganle en el chat, porque en el medio de las dos pantallas tengo el chat y los voy leyendo. Y los mensajes por privado, pónganlo público para que los veamos todos. Ramiro, te amo. No, no sé. Ah, mentira, mentira. Escuchá, sigo. Cuadrante. Les conté el cuadrante de contenido y les conté el cuadrante de contexto. Un detalle no menor en el cuadrante del contexto hoy es ¿Por qué yo te pido que se te vean las manos? Porque muchas veces lo que comunicas, la mano termina de dar el detalle que a veces o no se escucha, o se escuchó mal, o no lo interpretaste. Si me vas a decir ¿Necesitamos un aporte económico? No me vas a hacer con la mano así. Pero es muy probable que si vos decís ¿Necesitamos un aporte económico? Los invito a Bienvenidos. Hola gente, ¿Cómo les va? Chau, chau. Saludos. ¿Sí? Fíjense. Les voy a dar un tip que es muy simple. Vayan a verme a la cámara horizontal. Cuando cuando estés con videollamada o una teleconferencia y tengas que hacer un video corto de alto impacto recordá siempre que el brazo te hace de trípode y tiene que estar perpendicular la cámara del celular a tus ojos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué tiene que estar perpendicular? Porque la idea es que vos te veas lo más frontal tu rostro y recordá que como la cámara es vertical siempre los gestos que hagas con la mano que te quede libre yo no sé si vos sos diestro o zurdo siempre los gestos que hagas tienen que entrar en la cámara. Entonces Hola, ¿Cómo les va? No es lo mismo que yo te diga hola y yo salgo de acá y vos no lo ves ahí. Esos pequeños detalles recuerden que por ejemplo lo que se llama mano en pinza yo los veo porque veo que miran a las dos cámaras la mano en pinza se llama cuando vos querés dar algo puntual y no te olvides de sumarte el zoom recordá que la hora es siempre lo que es mano en pinza ¿Estamos de acuerdo? Y mano en pinza a la altura de los ojos es como que es el detalle del detalle. Vamos de vuelta voy a apagar esta cámara así no se me pierden mírenme acá yo les digo hola ¿Cómo les va? Mi nombre es Ramiro Bouteler y los quiero invitar esta tarde a un zoom donde vamos a hablar de oratorio y creatividad. Recordá que el zoom es lo que yo hago con el dedo va a ser a las 19 horas te va a llegar tu mail y no te olvides y yo ahí lo llevo al ojo Pruébenlo no lo hagan conmigo sigue llegando gente yo no sé por qué soy administrador uno es acá y uno es al ojo es cuando vos tenés que y fíjense empiecen a ver en oradores que a vos te guste salir dónde habla cada uno y cómo habla estos detalles cuando te digo es muy conocido esto en el tema de los políticos es muy conocido en el tema de los actores fíjate que las manos bienvenidos no es lo mismo que vos digas bienvenidos con las manos abiertas a que vos les digas bienvenido y que vayas haciendo el gesto de mover las manos cuidado con esto de los gestos corporales después podríamos desarrollar un poco esto que hay para rato de qué tipo de gestos se utilizan y no se utilizan en el cuadrante de contexto del que estoy hablando que es cámara no estoy hablando público ¿Estamos de acuerdo? es diferente cuando vos tenés el público si el público está sentado si está parado si el público está en forma de C si tenés público de un costado y del otro no es lo mismo si tenés tres personas si tenés diez personas o tenés quinientas personas yo los detalles que les estoy dando hoy es para cámara ¿Estamos de acuerdo? esto que les decía siempre fíjense a ver a ver a ver Lucio Adolfo Carolina Paulina Paula y Mariana están diez puntos como están frente a la cama los demás no lo siento váyanse no mentira quédense ¿por qué? porque la idea es que vos estés a gusto siempre que te quede un margen arriba y que el costado no compita con lo que vos estás poniendo no ustedes que están mirándome a mí pero siempre tenés que cuidar ¿por qué yo me pongo remera blanca? porque el fondo de mi oficina es un quilombo está la guitarra las carpetas las botellas de vino siempre tengo que usar ropa clara ¿sí? ahora si yo tuviera un fondo como el de Adolfo que está perfecto blanco él tiene que usar ropa oscura no en todos los casos pero siempre empecé a cuidar esto desde el diseño el fondo de Carolina impecable se ve que es un fondo digital o vive en el Amazon una o dos pero si viven en el Amazon nos encanta porque justo encontró un bosquecito que no le repercute siempre cuidar el tema de la luz en la cara chicos parece broma y yo sé que lo hacemos gracioso el otro día un director de una empresa comienza un zoom ahí hola gente ¿cómo les va? mirá tenemos que hablar el tema de los presupuestos de fin de año ¿cuánto tiempo aguantas que un flaco te esté hablando ahí? además que no sé si estoy mal afeitado o se me ve se me ve un monco lo que sea ¿se entiende? no tiene que ver con el tono de voz no tiene que ver con el volumen no tiene que ver con el cuadrante de contenido tiene que ver con la parte visual ¿cuánto tiempo me podés prestar atención si yo sigo hablando ahí? ya se están desesperando algunos me dicen Rami por favor ¿podés ir para atrás? ¿les ha pasado? ¿les ha pasado que hay gente que decís hermano te estás por tragar la cámara el Luis de la Rosa se ríe pero te pasa? ¿qué recomendación te doy? acuérdate que la cámara siempre sea perpendicular ¿cómo lográs eso con las notebook? Luis el caso tuyo ¿cómo lográs vos? Ana estás impecable ahora Ana se acomodó está impecable ¿cómo lo lográs? o pones un libro abajo o pones una caja de zapatillas siempre trata que el lente de la cámara te dé perpendicular al alto de los ojos vamos Tai impecable para que me están avisando algo como empezamos unos minutos tarde estoy pidiendo que nos saquen tercer cuadrante el tercer cuadrante habla de la persona se llama cuadrante de la persona y en Argentina le decimos cuadrante del yo ¿qué se imaginan que tiene que ver el cuadrante de la persona y el cuadrante del yo? esto que hablábamos recién en broma yo lo veo a Luis de la Rosa que lo veo así gigante y veo los cuadros a trigo mirá que buenos cuadros en vidrio con marco tipo caoba lo veo a Luciano Babastro y le veo un cuadro más tipo artesanal y lo veo a Jorge Espina y me muero por saber si eso son o dos personas dándose un beso o veo sí son dos personas besándose todo eso habla de vos como persona y Adolfo Arcagni hola Adolfo me dice Adolfo Rami yo me dedico al tenis ah no tenía idea distinto de si Adolfo un día aparece y está vestido de traje corbata cuántas veces nos dejamos llevar por lo que nuestra imagen comunica estamos todos de acuerdo está ahí lo que a veces no sabemos es que inconscientemente tenemos que entrenar eso pero siempre les digo la Caro fue en salida está con los chicos dando vuelta por la casa y yo ya me enternecé y ya la tuteo porque yo soy papá y me encanta eso está bueno cuando vos lo haces consciente entonces me decís Rami tengo que hablar con los directivos de la empresa y ahí entre chicos en cuadrante de la persona influye la ropa influye el vestuario y vos decís yo no quiero que vos lo cambies no quiero que seas otra persona pero sí quiero que tengas consciente del impacto que puede generar en el otro que vos me digas el impacto a mí no me interesa bárbaro pero que vos lo hagas consciente que sepas lo que puede pasar desde el otro lugar ¿sí? denme un segundo porque están avisando que nos podemos quedar vamos cuadrante de la persona chicos tiene que ver vamos al ejemplo de hola Sergio ¿cómo andas? me llama Sergio me dice Rami tengo que ir a hablar a la tele en el cuadrante de la persona mientras más me comuniques vos como persona ¿qué te pasa? no, es que me pongo nervioso es que si voy a la tele tartamudeo es que lo entrenarás y llevo ese tiempo pero lo que está bueno es que vos tengas herramientas desde donde estás desde la botella de agua el caramelo que tengo en la boca que vos digas che este muñequito es un amuleto para mí entonces me ayuda y me tranquiliza ¿sirve para todos los casos? no pero el recurso que yo te doy con esto de los discursos de alto impacto es hola Amesac ¿cómo andas? me dice Rami a mí me cuesta horror hablar me pongo muy nervioso entonces lo que yo recomendación que te doy desde el cuadrante de la persona que vos ya me lo estás contando es enfoca tu mirada enfócate en pantalla en la persona que mayor tranquilidad te genera mírense ustedes en pantalla ¿cuál de las personas que está ahí te genera mayor tranquilidad? bien a todos nos pasa que es Ana oh mentira Ana ay la Ana dice soy yo no no sé pero digo enfócate enfócate en la persona que te genera mayor tranquilidad y no te pongas a mirarlo a Jorge Ospina porque Jorge está con el celu en otra porque está peleando con la mujer y no te está mirando y tu cabeza ¿qué empieza a decir? y no me está prestando atención y lo que yo estoy hablando es re aburrido y nadie me quiere y ¿para qué vine al mundo? viste que ya empieza la cabeza y empieza a profundizar y nos vamos a un viaje astral que decir para un poco hermano ¿sí? ¿te pasa? sí te pasa me pasa a mí nos pasa a todos chicos es parte del miedo escénico que todos por general tenemos lo que yo te doy como primera recomendación estás en un zoom o tenés que hacer un video busca busca desde afuera todos estos factores que le ayuden al cuadrante a la persona ¿quién es la persona? vos no yo fíjense que cuando yo entré ¿qué les dije? ¿cómo les va? me presento soy de Córdoba hablo rápido yo ya me adelanto a las cuestiones que sé que después me pueden jugar en contra porque si ahí en el chat me ponen tres che Rami habla más despacio que no se te entiende y yo ya me empiezo a preocupar y me pongo nervioso es que nadie me entiende no yo ya te lo aclaré y me predispuse y ya lo pongo en cartera ¿qué no se recomienda? nunca se recomienda empezar un discurso alto impacto con hola ¿cómo les va? estoy un poco nervioso pero bueno voy a ver qué sale hola estoy acá y no tenía pensado hablar pero bueno voy a tener que hablar nunca empieces excusándote ¿por qué se ríen algunos? porque les pasa viste que hay gente que te sube al escenario o empieza el video y dice tengo cara medio de tonto pero bueno es lo que hay mi mamá me dio esta cara y me decía hermano a mí no me interesa que digas eso ¿sí? chicos chicos la experiencia crece cuando vos estás enfojado en lo fuerte que es lo que haces lo que amas lo que te da pasión ¿estamos de acuerdo? un gran ejercicio que suelo dar ¿tienen todos para anotar? bien sigue entrando gente yo me olvido de admitirle esto de no tener cojos me van a reetar bueno si entró usted no digan que lo hicimos entrar tarde hola ¿cómo les va? recién empezamos hace dos minutos preparados en sus marcas cuando yo diga ya todavía no Luis Luis no es una competencia porque Luis se ve que le gusta el póker Luis ya quiere competir no cuando yo diga ya que es ahora quiero que escriban en esa hojita o que lo piensen el que no quiere escribir cinco cosas que te gusta hacer ya de lo que sea cinco cosas que te gusta hacer el que primero termine póngame la mano en la pantalla haciendo el cinco cinco cosas que te gusta hacer relacionadas con el deporte comer asado besar a la suegra en la frente lo que se te va a ocurrir escuchar música lo que vos quieras les quedan diez bien Adolfo terminaste Adolfo ya las pensaste el cinco que grande a mesa listo vamos vamos los demás el ejercicio rápido listo Jorge bien Lucio Lucio no vale copiar ahora le había copiado al otro mentira el ejercicio rapidísimo yo les dije es muy sonso en realidad es mucho más largo el ejercicio yo te planteo y te pregunto o te pido que escribas cinco cosas que te gustan hacer hay un estudio que plantea que si somos veinte personas a la mitad de los que estamos acá nos costó llegar a las cosas es más lo tenemos que pensar hay una parte como Adolfo aplauso virtual para Adolfo que hay gente que está conectado con las cosas que les gusta hacer y hay gente ahora si yo te hubiera dicho cinco cosas de las que te querés quejar del gobierno de tu país y te salen rrrr viste mirá el profe Paula Herrera dijo uy dame no puedo poner 40 no Paula no se puede poner 40 estamos de acuerdo a qué voy ese juego que parece una sancera usted mientras escribía lo vi a Andrés lo vi a Luciano lo vi a Lucio la vi a Ana todos hicieron un gesto de sonrisa se dieron cuenta que se sonrieron sin mostrar los dientes mientras escribían te diste cuenta Luciano te diste cuenta Andrés eso significa que rápidamente te estás conectando con algo que te gusta por qué me tengo que conectar con algo que me gusta qué sé yo yo digo siempre que es porque es calidad de vida ahora Jorge si vos ya en 5 minutos tenés que hacer una videollamada con un cliente que es muy intenso conectate rápido con alguna de las cosas que te gusta hacer ojalá que estas 5 que te pedí después sean 10 después sean 50 después sean 300 después sean 900 ¿sí? y cuando te digo cosas que te gustan hacer lo que se te ocurra a mí me encanta yo tengo un hijo con discapacidad el hijo mayor mío y me encanta besarle la nuca la nuca el huequito ese que se le hace cuando era un bebé pero ahora tiene 16 años y él todavía llega y me dice hola papá y me pone la nuca y yo antes me agachaba a besarle la nuca y ahora me tengo que parar y ya no llego y mientras yo les cuento de un hijo que ustedes no conocen todos están sonriendo de lo que yo les estoy contando imagínate cuando te conectes con lo que a vos te gusta ¿está vos? cuadrante de la persona cuadrante del yo empiecen a a ser consciente qué me pone nervioso qué me da temor qué cosa sí me gusta hablar desde qué lugar me gusta hablar sobre qué cuestiones está bien pero en el trabajo capaz que te hacen hablar de algo que no querés y acá viene el último cuadrante ¿cómo se llama el último cuadrante? el primero que me lo ponga en el chat le regalo le regalo Mariana Zappetti se la mando a la casa oh mentira mandaba gente qué hermoso el último cuadrante se llama el cuadrante de la forma y el cuadrante de la forma es fuertemente lo que tiene que ver con cómo voy a decir lo que tengo que decir y parece simple a Medesac pero no es simple parece simple Andresito el cuadrante de la forma tiene que ver con la introducción nudo desenlace cuadrante de la forma tendrá que ver con esto que hablamos del ritmo en el que hablo del volumen del tono de las pausas ¿se han puesto a pensar en ustedes cuando les estoy contando esto? te pregunto Adolfo, Jorge, Lucio cualquiera ¿a qué ritmo hablas? ¿a qué velocidad? cuando estás dando un discurso una charla ¿en qué volumen hablas? ¿sos de los que la gente dice oh qué jetón que sos? vos sos de los que la gente dice no te escucho lo que decís ¿te ha pasado? te pregunto ¿en qué tono? cuando hablo del tono ¿sabés cambiar el tono? depende de lo que tenés que decir ¿sabés ir de grave a agudo a la hora de hablar? bien hablo rápido ponen ahí ritmo cambiante perfecto el tema de las pausas ¿sabían que lo que mayor impacto genera en un discurso son los silencios? Néstor te desconecto el audio mírame mírame a mí ¿cómo les va? les quiero agradecer infinitamente por estar acá en este encuentro virtual donde veintipico de almas nos estamos conectando y siendo parte todos de un mismo objetivo gracias ah bueno aplauso ¿ves? todo lo que son los silencios las pausas ¿cuándo usamos silencios? ¿cuándo usamos pausas? fíjate cuando le hacen una entrevista a un a una persona de renombre y en un momento le hacen una pregunta complicada ¿y qué piensa usted? de ta 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 y el tipo hace a ver a ver por dónde empiezo en realidad él con la pausa está organizando las ideas en su cabeza pero en realidad la pausa te da ese semblante de ¿qué viene ahora? ¿dónde está el equilibrio? ¿dónde está la experiencia? ¿cuántas pausas usar? ¿dónde usarlas? ¿y cómo usarlas? vos podés empezar ¿les pasó alguna vez? míranme a mí cuando estaban en la época del secundario esos profesores que entraban a clase y no hablaban y estaba todo el murmullo y el tipo miraba miraba y en un momento se empezaron a quedar todos callados ¿vieron cómo el silencio termina comunicando mucho más que a veces el ruido de las palabras? ¿qué nos pasa en los discursos de alto impacto virtuales? nos cuesta mucho mantener los silencios porque está la gente del otro lado ¿cuál es el recurso que yo estoy utilizando para mantenerlos a ustedes atentos hace ya casi 50 minutos? nombrarlos ¿por qué digo Lucía? ¿por qué digo Celeste? ¿por qué digo Caro? ¿por qué digo Andrés? ¿qué pasa cuando yo te nombro Adolfo, Ana, Jorge? ¿qué género? generas conversación inconsciente porque en realidad el que habla soy yo pero yo busco en esta oratoria consciente de que ustedes estemos acá como si estuviéramos discutiendo como si estuviéramos charlando como si estuviéramos conversando ¿qué logro yo sacar de ustedes? que desde la comunicación no verbal y desde la comunicación para verbal ustedes me están dando me están receptando el mensaje la comunicación no verbal ya lo saben es todo lo que el cuerpo comunica ¿sí? ¿estamos de acuerdo, Caro? ¿sí? ¿me hace la cara como diciendo? ¿sí? no, Caro, hacerme así bien ¿y cuál es la comunicación para verbal? pregunto a ustedes la no verbal la no verbal es el cuerpo y la para verbal es lo que hablábamos recién todo lo que tiene que ver con el tono con las pausas con el uso de la voz con el vocabulario y en el cuadrante de la forma también tiene que ver el ejemplo que dimos hace un rato hola Lucio hola Rami ¿a qué te dedicas? soy a Scrum Master bárbaro Lucio me encanta el nombre un fachón me da el nombre ahora está en Lucio desde el cuadrante de la forma que él me lo puede explicar a Luciano Babastro que Luciano Babastro corre en Fórmula 1 en Italia y no tiene idea de lo que son las Scrum Master entonces desde el cuadrante de la forma yo voy a dar un ejemplo háganme ok de los que están acá en pantalla ¿quién tiene más de 30 años? mierda todo entonces ¿qué hago yo? yo estoy charlando y les cuento que yo tenía una novia a la que le dediqué la canción lenta que grabé en el lado B del T de K90 y más de uno de ustedes se ríe y en el cuadrante de la forma yo puedo usar ese ejemplo porque están ustedes acá ahora si yo uso el ejemplo del T de K90 la canción lenta que grabé escuchando en la radio con chicos de 20 años ¿qué me va a pasar? se entiende desde el cuadrante la forma cómo tenés que entrenar a quién le hablas cómo le hablas y desde dónde hablas no es lo mismo acá más de 30 y menos de 40 pone nadie bueno si vamos a mentir mentamos todo pero si ustedes hubieran tenido 18 años y yo hago un chiste malo termino y les digo arre porque los chicos ahora dicen arre ahora yo les digo arre a mi viejo que tiene 75 años y me dice se te trago la lengua tenés problemas eso es cuadrante la forma les pregunto a ustedes ¿conocen a alguien? vos superás los 40 ¿sí? acá cumplí 40 te he hecho un pibe pero digo vos ¿conocés a alguien? en la casa cuando cuando digas la Dalila se enchufó con alguien ¿conocés a alguien que haga un discurso y que digas loco me llegó al corazón loco me llegó a las venas ¿qué ha pasado con algún músico con algún actor con algún político con algún profesional alguien en tu vida tenés a alguien que vos dijeras este tipo cuando habla me vuela la cabeza me impacta entonces yo te voy a empezar a preguntar miren los cuadrantes ¿desde dónde? y ahí te vas a dar cuenta chicos que quiero ir llegando al final que el cuadrante de la forma y el cuadrante de la persona tienen que ver con vos el cuadrante de la forma y el cuadrante de la persona vos los podés entrenar y empezar a hacer los conscientes ya salimos de esta charla y vos lo empezás a ver el cuadrante del contexto y el cuadrante del contenido tienen que ver con entrenar viene Jorge y me dice Rami te necesito contratar para que des una charla sobre biología molecular y yo no sé sobre biología molecular ahora tengo muy claro mi cuadrante de la forma cómo hablar tengo muy claro mi cuadrante de la persona quién soy y tengo muy claro cuadrante del contenido cómo utilizar las diferentes estrategias o herramientas pantalla a la mitad de la sala la cámara si estoy en un zoom ahora qué voy a tener que entrenar fuerte el cuadrante del contenido voy a tener que estudiar sobre el tema pero se dan cuenta que vos empezás a visualizarlo y sabes dónde tenés que ajustar dónde tenés que entrenar y dónde podés sentirte más tranquilo eso es lo que yo les digo cuando la gente viene y me dice Rami me cuesta hablar en público no, no te cuesta hablar en público hay un montón de cosas que seguro te cuestan pero empecemos a ver qué parte es la que te cuesta porque cuando vos la empezás a desglosar es mucho más fácil que la entrenes si encima del tema que tenés que hablar amás hablarlo o es tu profesión es mucho más fácil porque cuadrante la persona y cuadrante la forma los podemos empezar a entrenar desde ya yo viéndolos a ustedes rápido les puedo decir qué tiene que ajustar cada uno y el ajustar es para que sea más funcional no ajustar para decirte haces esto mal a mí no me interesa siempre les cuento los que son coach lo saben más que yo nunca hablamos de bien o mal basta de hablar de hago bien hago mal hablemos me funciona o me funciona para lo que quiero hacer Carolina Paula Mariana Ana Rami tengo que hacer un video para qué para los alumnos listo cuadrante contexto alumno ya sabemos la edad vamos a encuadrar entre formas qué tenemos que hablar cómo cuándo qué recurso usar qué filtro cuánto tiene que durar el video sobre qué vas a hablar es sobre lo que yo estoy vendiendo listo cuadrante de contenidos vos sabes empecémoslo a desglosar a guionarlo el cuadrante de la persona fíjate qué ropa te pones cómo te maquillas qué hay de fondo si lo haces parada si lo haces sentada si sale el perro al lado si salís en la pileta si lo haces formato selfie pero se dan cuenta que es mucho más fácil ah sigue entrando gente hola qué tal recién estamos empezando mentira estamos de acuerdo chicos cierro cierro esta primera etapa y les abro porfa préndame micrófono y pregúntenme cosas cuadrantes los cuadrantes de la oratoria y esta oratoria consciente acordate lo que te dije recién empecé a ver quién te gusta cómo habla y por qué fíjate qué es lo que realmente te gusta te gusta lo que dice o te gusta el cómo lo dice los argentinos el otro día me preguntaban y les decía hay un doctor que se llama Manis después se los paso para que revisen para mí el tipo no sé si es una eminencia pero es tan claro a la hora de hablar de medicina que tiene un impacto en el público él te habla de neuro neurociencia o te habla de una operación de columna y te habla a vos me habla a mí y vos lo entendés lo que dice por qué porque el cuadrante y la forma está muy bien entrenado ahora él le habla a otros médicos y también tiene gran impacto y él habla en la tele y también tiene gran impacto ¿dónde está el diferencial? en el cuadrante de la forma y en el cuadrante de la persona los gestos recuerden chicos el tema de los gestos de la cara no es lo mismo que yo empiece así a que yo empiece así y vos decís oh Rami pero yo no soy de sonreír ahora los veo y todos se están riendo a ver la sonrisa te cambia ya empezás desde otro lugar y parece una soncera por eso digo que hay cosas que decís es verdad pero influye influye cuando empezás el video hay mucha gente ya apagué la otra cámara vos me ves ahí ¿no? y empiezan los videos hola ¿cómo te va? te quería contar que era y cuando tenés el video hacen esos detalles que parecen graciosos ¿cuántas veces los han visto ustedes? en video en redes ¿cuántas veces los han visto en un vivo? que les digo empezá la predisponerse para ya alargar uno dos tres cuatro veinte puntos arriba del cero para que después desde tu cuadrante contenido y vos ya des la parte que te compete a vos ¿estamos de acuerdo? bien preguntas hasta acá por favor hágame preguntas porque si no queda o que es muy claro o que no se entendió un shot una de dos preguntas 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 Mariana tenés que prender el micrófono tenés que prender el micrófono no que está hola ¿me escuchás? se te escucha perfecto bueno hola a todos buenas noches nada me pasó tener que grabar un video bueno me hubiera venido fantástico hacer esto antes para ver ¿cómo sabes cómo es la forma correcta? ¿cómo sabes que no estás siendo preventivo no sos gruto que tenés que hacer como un estudio con la gente a la que le hablaste ¿cómo tenés un feedback de lo que hiciste? bueno no sé si está bien o si está mal pero ¿cómo sabes que no está bueno lo que estás haciendo? ¿cómo corregirlo? ¿de dónde sacas esa información? hay dos cosas claves una le acabas de decir vos feedback pedile feedback a la gente pedile devolución y la segunda que para mí es la regla de oro ¿se acuerdan que la otra palabra se la iban a tatuar en el homóplato? esta se la van a tatuar en una nalga ustedes eligen en cuál no, mentira no hay que tatuarse nada parece más que obvio pero es genuino y el genuino el genuino no compite con nada chicos Lucio te tenés que poner saco y corbata Rami en la puta vida usé saco y corbata ahora si le vas a hablar al papa o le vas al presidente ponételo pero si no no usé corbata si nunca usaste ¿se entiende? hay cuestiones de los genuinos que rompen paradigmas chicos a mí me retan porque uso relojes de colores si lo digo en serio me ha pasado pero vos tengo este tengo el plateado el verde tendrías que usar no yo hablo así y eso no va a que me reste 10 puntos pero no me va a restar 100 puntos ¿se entiende? ahora le voy a poner mucho más fuerza a cómo hablo cómo digo las cosas cómo llego y no voy a estar pendiente de eso no me va a hacer poner corbata ni por ¿estamos de acuerdo? pero quiero decir no solamente bien ponen ahí ser genuinos tranquiliza no solamente tranquiliza sos vos entonces esto que te digo si puede pasar que a mí se me escapan las malas palabras soy boca suya y esta charla está quedando grabada y ya aprendí pero en un marco de respeto que lo que estoy tratando de hablar es para que ustedes se larguen a hablar en público no es que mi mala palabra te estoy tratando mal a vos ¿se entiende? ese cuidado es el que yo digo el ser genuino y te puede traer dolor de cabeza y sí a mí me ha pasado no sé el 2020 di no te quiero exagerar pero sí debo haber dado 600 conferencias y charlas y capacitaciones y alguna vez alguien me escribió no porque vos adelante todos dijiste de mi camisa y no sos quien para y tiene toda la razón y te pido disculpas pero yo no voy a dejar de hacer comentarios de ustedes de cómo están vestidos de los cuadros que tienen atrás de los auriculares porque es parte de la esencia con la que yo genero alto impacto en la conferencia que voy a dar o en la charla que tengo que dar o en la capacitación o en el encuentro ¿estamos de acuerdo? ¿qué más? ¿preguntas? Ramiro hablas Jorge Ospina Jorge una inquietud teniendo en cuenta que existen diferentes estilos sociales hay personas que se impactan mucho más cuando el discurso es más emocional hay personas que se impactan más cuando el discurso es más basado en números ¿sí? entonces de estadísticas ¿cómo uno puede diseñar un discurso que digamos que lleve mucha estadística y la parte emocional se deja un poco afuera para que cumpla como con los dos objetivos tanto impactar las personas que tienen un estilo social muy emocional como también a los que tienen un estilo social más numérico más estadístico jorge jorge nosotros nos conocemos claro nos estamos conociendo en este momento bien porque jorge acaba de hacer la pregunta de lo que yo iba a hablar ahora y parece que estuviera todo guionado y no lo conozco vamos jorgito acá está tarán las tres e ¿qué son las tres e? mira la cara de lucio dice me lo iba a preguntar no sé no lucio no te voy a preguntar a mesa ¿qué son las tres e? todos 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 hasta Ana Asaduroğlu ¿en serio es el apellido? ahora ya empecé a entrar en confianza miro que no si me lo encontré en un boliche a Ana y le quería pedir el mail Ana Asaduroğlu arro no ya me me perdí no le podía pedir las tres e todos tenemos una de las tres e a la hora de comunicar siempre jorge esto es regla de marketing esta es regla de publicidad vamos al ejemplo que dio él jorge tiene que hablar sobre las células madre en la enfermedad de cáncer de niños en África ¿estamos de acuerdo? siempre el discurso se va a planificar desde una de las tres e siempre todo lo que hagas se planifica desde una de las tres todos ustedes Amesac Mariana Caro Paula la primera e tiene que ver con enseñar o algunos le dicen educar ¿qué va a hacer jorge? jorge ¿qué me querés contar? rami te quiero contar que tenemos una vacuna que va a curar las células que generan el cáncer en los niños en África ¿estamos de acuerdo? entonces el impacto del discurso de jorge tiene que ver con números tiene que ver con la parte cuántica tiene que ver con porcentajes entonces su discurso su columna vertebral tiene que ir desde ahí lucio mambrilla ¿qué vas a hacer? rami hay un puente para que crucen trenes que se hacen plástico no te puedo creer ¿en serio? sí entonces ¿dónde va a estar la columna vertebral de su discurso? en mostrar la diferencia entre un puente de cemento y un puente de plástico porque la gente tiene que impactarse ¿cómo voy a mostrar la diferencia? ¿cómo voy a desarrollar el discurso? dándote datos todo lo que tenga que ver con la parte cuántica mírenme a mí en pantalla Silvia te desactivo el audio mírenme a mí en pantalla y yo les digo chicos somos 30 personas acá conectadas ¿sabían que una de cada 30 personas que se conecta a Zoom es un asesino serial? apa ¿qué género hay? cuando te hablo de datos y todos dijeron ay seré yo ¿cuál será? todos pensamos lo mismo está clarísimo era Sergio Mago tiene toda la pinta de asesino mentira Sergio pero me entendés todo lo que sea de datos que te genere vos fíjate que tienes cuando vean publicidades los bancos cuando te hablan de los créditos sin interés tasa uva 12 cuotas sin toda la parte de datos te ayuda que vos digas aunque vos no entiendas mucho el 80% de la población mundial se acaba de contagiar son todos porcentajes números ¿estamos de acuerdo Jorge? ahora deberás vos también saber que esto es clave desde el cuadrante tuyo te pregunto a vos y le pregunto a todos ¿desde dónde hablas por lo general? y vos me decís mira yo soy ingeniero yo suelo hablar de datos suelo ser de los de los que hubo viste el porcentaje de 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 gente que fue mordida por un cocodrilo que se yo te pongo un dato hay gente que es así segunda E la segunda E tiene que ver con entretener ¿qué estoy haciendo yo ahora con ustedes? una capacitación ¿en qué? en oratoria en discurso de alto impacto ¿estamos de acuerdo? ¿desde dónde la estoy llevando la capacitación? yo la llevo desde el entretenimiento es mi manera de comunicar yo podría haber dado la misma capacitación desde la E de enseñar ¿sí? yo podría haber empezado y hola ¿cómo les va? mi nombre es Ramiro Bouteller les quería contar que hay una oratoria consciente donde vos tenés un cuadrante que es de contenido que explica podría ser exactamente lo mismo pero no va con la esencia mía yo voy desde el entretenimiento ¿está bien o está mal? olvídense de bien o mal es la que me funciona a mí bien Adolfo me gusta ver Adolfo me va con las manos llevando a hombre a mí me funciona el entretenimiento no es que yo no pueda usar cuestiones relacionadas con la E de enseñarte y darte datos pero a mí me sirve yo fluyo desde el entretenimiento te pregunto a vos ¿desde dónde fluís vos? capaz que decís Rami a mí me ha pasado viene un tipo y me dice soy abogado tengo que hablar sobre y el tipo no se va a poner a hacer chistes entonces él va a hablar desde educar desde enseñar porque el tema que tiene una solemnidad o a veces es una importancia que lo tengo que estructurar desde ahí lo que sí voy a poder hacer es generar impacto en lo que yo tenga que decir Lucio va a terminar su discurso y antes de cerrar va a decir un puente de cemento cuesta un millón de dólares los puentes de plástico que nosotros les ofrecemos salen 14 dólares cada uno muchísimas gracias ¿con qué te quedas vos? quiero comprar ese puente ¿te entiende? él desde el enseñar desde educar te hizo un impacto que no hizo un chiste y la tercera E ¿qué se imaginen qué es la tercera E? vayan al chat por favor alguno póngala ¿qué es la tercera E? Ramiro te amo no, no pongan eso por privado bien, bien Paula Herrera bien emocionar gente la de la emoción Lucio mira a la cámara y dice los puentes de cemento no salvan vidas los puentes de plástico logramos cuidar el medio ambiente desde donde él me está contando que hace puentes de plástico creo que el puente de plástico no cuidaría mucho el medio ambiente pero desde donde él me cuenta desde donde Jorge Jorge Ospina gente no sé si a ustedes les interesa o no les interesa la vacuna que yo les vine a traer pero si ustedes se suman a la causa vamos a salvar alrededor de un millón de vidas en los próximos 10 años gracias tocas desde la emoción y no importa del tema que hables ponete a ver hagan ustedes conciencia de lo que les estoy diciendo hagan ustedes conciencia de hay publicidades de banco que te hablan desde la E de Enseñar pero hay publicidades de banco que te dicen pedimos un préstamo y comprate la casa de tus sueños desde donde te hablan no me enamores ya quiero quiero ese préstamo estamos de acuerdo y hay publicidades de banco que hablan desde entretener cómprate cómprate el viaje que querés para irte de caravana con todos tus amigos y decirle a tu mujer que te fuiste a pescar no sé va a influir desde donde pero ahora yo te estoy contando de lo que se ve y te pregunto a vos desde donde hablas capaz que Ana o Luis de la Rosa son súper emotivos y ellos te hablan de cómprame el puente de plástico para que yo le pueda dar de comer a mis hijos ahí está empezar a estudiar desde el cuadrante del contexto a quién le voy a hablar para ver desde cuál de las M paro a desarrollar mi discurso me van siguiendo fíjate que vos podés empezar súper solemne y protocolar podés empezar súper divertido entretenido o podés empezar súper emotivo podés empezar mostrando el puente de plástico en qué momento empecé a dar el ejemplo con el puente y me quedé con eso vamos a otro ejemplo vamos a poner una chica soy licenciado de nutrición y docente universitaria investigadora todo eso sos qué lindo licencia de nutrición de lo que vayas a hablar en tu discurso o me contas desde la ed enseñar y educar y me das datos y me comparas la importancia y por qué este alimento y por qué no bla 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 o me lo contas desde el entretener y entretener ojo no estoy hablando que solamente entretener es risa entretener puede ser una historia el famoso storytelling te puedo contar un cuento sabías vos que cuando yo era chico yo lo que estoy haciendo ahora es medio un storytelling y la tercera E puede ser desde la emoción si no cambias la manera de alimentar a tus hijos les estás dando una vida de sedentarismo que les va a generar bla 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 la emoción puede ser la emoción positiva la la esta como se diría no me sale la palabra las ganas de hacer la ternura bla 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 o puede ser la emoción esa que la nostalgia o que me preocupe o que me haga accionar Jorge creo que respondí más o menos a tu pregunta después recordá siempre que una cosa es el contexto y una cosa es lo que pasa a vos como persona entonces me venís y me llamás o estás vos Rami tengo que hacer un video para las redes ¿para qué es el video? siempre háganse las preguntas qué cómo cuándo por qué las preguntas las siete preguntas básicas cuáles son dónde cómo cuándo quién por qué para quién y me falta una ya me va a salir pregúntala porque depende a dónde tengas que llegar es como lo tenés que armar entonces me dice Jorge Ospina Rami tengo que hablar con todos los directivos del banco y no creo que vayas por el lado de entretenerlos a mí yo no estoy todo el día entreteniendo es mi manera y es la parte más genuina pero cuando yo tengo que hablar desde la emoción lo entreno y me sale a hacerlo y cuando tengo que hablar desde educar enseñar también ahí es donde yo les digo mientras más crezca la experiencia en ustedes mientras más sepa dónde estás parado mejor es el impacto que vas a lograr que el día de mañana les deseo esto te pare frente a un público y que lo sepas manejar vos depende del público que tengas enfrente yo no tenía idea quién eran ustedes ni de qué país ni de qué edad pero lo que fui cambiando no cambie el cuadrante y el contenido que es lo que yo tengo que decir ahora si se hubieran conectado y estaban todos cero y nadie me daba bolis y lo que fuera ahí estoy con vos Luis yo voy cambiando los recursos depende la comunicación que ustedes me están dando desde lo no verbal y desde lo para verbal que es el feedback que estoy recibiendo y por último me ponen no sé a dónde va tu pregunta Luis después te prendo la cámara pero el acompañamiento visual lo hablábamos recién vuélvanme a mirar a mí por favor a dónde estoy para el acompañamiento visual es clave chicos es clave por eso tanto insisto en que no es el problema el zoom no es el problema el meet no es el problema las teleconferencias y las videollamadas el tema es que como sabemos que la otra persona está conectada a una cámara y te puedo apagar la cámara ay me puedo poner a cortar la uña mientras estoy escuchando la teleconferencia y la videollamada ese es el problema y el gran ejemplo que yo les doy es hágame ok quién usa whatsapp de los que está acá ¿les ha pasado que alguien te manda un audio de whatsapp y vos te das cuenta que está haciendo otra cosa? ¿cómo te das cuenta? ah mirame esa que dice hoy se han dado cuenta sí sí ¿por qué? porque tu comunicación para verbal me está transmitiendo otra cosa recién hablamos de ser genuino yo puedo dar la misma conferencia con el mismo impacto y puedo estar mirando a otro lado y puedo estar mirando acá tengo una pantalla que tengo el instagram y al lado tengo el facebook y yo puedo estar y lo estoy escuchando pero te estoy diciendo viste el famoso sí sí habla habla que yo te escucho no chicos y eso nos pasa mucho hoy por eso la gente dice no no me sale hablar en público porque la rompemos hablando pero no olvidemos que hay un público del otro lado el 50% de lo que vos vas a hacer en el discurso hay gente hay personas hay una Ana hay una Mariana hay una Meizac hay un Luis aunque no lo vea está Wanda está Enrique están del otro lado entendamos que le estamos hablando a gente entonces para eso grábate que te vean la grabación porque todavía porque todavía habiendo todo en internet seguimos entrando a estas capacitaciones esta capacitación que yo les estoy dando la tengo en YouTube ¿por qué no fueron allá? ¿por qué vinieron a verme acá? porque somos personas porque trabajamos con la parte de las emociones porque te querés conectar con alguien aunque esté la pantalla en medio esa esa es la gran referencia hablamos de ser genuino sé genuino para hablarle a la otra persona de lo que le vayas a hablar de los puentes que va a hacer Lucio de las vacunas que va a poner Jorge y de los dólares que no que está vendiendo Adolfo ah mentira mira Adolfo dice ¿sabe que tengo dólares? no, no sé ¿estamos de acuerdo? preguntas me re que te pasé del tiempo perdón pero estamos embalados por lo menos yo díganme ustedes ah gracias Luis ahí va Lucio respondo acá y voy con vos me encantó esa pregunta porque me la han hecho un montón de veces y yo se las digo la pregunta dice ¿qué pienso yo sobre el tema de la filmina los powerpoint? mírame mirá la huevada que yo uso papelitos con fibra soy diseñador tengo dos diseñadores acá tengo cámara HD para mí la clave son ustedes si la filmina juega en contra para que vos te pongas a ver algo y no me veas a mí y yo te pierdo para mí juega en contra chicos y esto en confianza y ya nos asinceremos hermano ¿te ha pasado que hay un tipo en una conferencia prende el powerpoint 70 filmina y el tipo va pasando el filmina y te va leyendo lo que dice si Sergio se ríe me dice Rami si hermano basta ahora la filmina realmente tiene que ser Jorge Rami pero la vacuna tengo que mostrar cómo afecta la vacuna en todos los países si, si sirve va la filmina ahí permiso estoy yo acá va la filmina y vas vos interconectado con la misma pero la clave sos vos lo que decís y el público siempre y si es un video la clave es que le abres a la persona que está del otro lado mirándote y eso se entrena y se entrena fácil que es lo que la gente a veces cree que es una locura ¿qué es que se entrena fácil? háblale hace el entrenamiento con la vecina ponela a contarle a la vecina tuya Ana que te está dedicando a la vida de codificación y si la vecina no te entendió no te voy a entender yo del otro lado de la pantalla así es simple ahora la filmina ¿sirve o no sirve? volvemos a lo mismo tiene que ser funcional y usar las tres C de las que hablamos al principio clara, concreta y concisa no me pongas nada de más por favor no me pongas viste que hay gente que te dice les voy a mostrar en un video y te claro en un video de 7 minutos decía hermano ¿para qué vimos este video? mirá y Mariana dice si me pasa eso es lo que tenés que cuidar pero no digo ojo no son todos los casos iguales a mí me pasó ahora hace poco unos médicos que tenían que hacer una presentación sobre una férula que se está diseñando y sí había que hacer un filmín y mostrar la férula pero la idea para mí es mucho más funcional que vos lo veas el médico explicándote de la férula mirá una foto de la férula un rato y después mirálo porque le hablaba a otros médicos y los otros médicos tenían que ver que esto se encaja acá, acá, acá te quiero ver a vos hablando de la férula porque en esto que somos seres sociales constantemente ¿vos con qué te estás conectando? con la cara de huevo en esta que estás viendo acá y con lo que yo te estoy contando no solamente con lo que digo con todos los gestos que te estoy haciendo y eso te está haciendo pensar en cosas que yo no tengo ni idea yo te estoy haciendo disparadores que a vos te hacen acordar del discurso de cuando yo te digo el famoso ejemplo imagínate un elefante rosa ya está están todos ustedes pensando en un elefante rosa y ahora te digo no pensé en un elefante rosa y una embole porque estás pensando en el elefante rosa y yo te estoy diciendo que no y vos ahí pensan exactamente eso es dejen de pensar en el elefante rosa por favor ya está ahora estamos pensando en otra cosa y hay dos que dicen ay no me lo puedo sacar y ahora de vuelta ¿qué más? Lucio pregunta si Rami te quería hacer una pregunta más que nada cuando es un mano a mano una conversación difícil o incómoda ¿alguna recomendación ahí o algún paso a paso? el libro más importante de la historia de la humanidad después de la Biblia es las 50 sombras no mentira el libro más importante de oratorio el más conocido mirá como se ríe Mariana si lo habrá leído si habrá llorado se llama ¿cómo influir en las personas en la era digital? miento se llama ¿cómo influir en las personas? de Bell Carnegie ahí se los escribo y hace unos 10 años que salió ¿cómo influir en las personas? en la era digital se los doy porque es la Biblia de las relaciones y uno de los tips que te da en ese mano a mano tenso primero descubrí desde dónde está esto tenso porque hay una parte que es che digo dos cosas más y nos vamos a las pines ¿viste? o digo dos cosas más y esto se va al carajo y no vendo la casa entonces lo que hay que cuidar en ese momento es tener razón siempre tratar de de bajarlo al plano que no sea el personal que sea el de la discusión que estamos teniendo porque muchas veces empieza a generar esto que es personal que vos me estás vos me estás diciendo a mí y yo te estoy diciendo a vos y en realidad lo que estamos diciendo es del problema no nuestro ese es como el primer tips y el segundo que yo te doy que no te lo puedo dar para la situación porque no te conozco y no sé cuál es la situación que tiene que ver con el autoconocimiento la meditación la contemplación la respiración antes la visualización te estoy tirando muchos disparadores que son muy amplios pero que tienen que ver con decir che yo sé que esta discusión va a ser difícil ¿cómo me preparo de antemano con todos estos factores que ayuden a que la discusión esté dentro de un marco por ejemplo que haya un tercero por ejemplo que sea en un lugar neutro estratégicamente armarlo desde los cuadrantes de decir che yo el contenido hay en la venta por ejemplo cuando yo doy las capacitaciones en venta siempre buenísimo Luis siempre digo lo mejor que vos podés hacer es largar contando lo negativo para que ya te quede solamente lo positivo nunca escondas lo negativo viste el famoso vamos a comprar un auto usado che ¿cómo está el auto? impecable joya no larga diciendo el auto tiene un problema en los amortiguadores y el gato le rayó el tapizado de atrás lo demás está todo perfecto vos con eso ¿qué pasa? si vos le decís impecable el tipo abre che pero atrás tiene un rayón ah sí del gato che y los amortiguadores ah ¿y cómo le remontas? ¿cómo sé que no me mentiste en 50 cosas más? ¿se entiende? entonces a veces poner en ese lugar te da la tranquilidad que che me pasa esto yo me he pasado no sé cuando chicos que me contratan para dar su tesis muchas veces dicen mira profe este tema me costó porque en realidad no lo entiendo bien pero estos ocho bolillas las sé todas peor es que digas ¿cómo está? sé todo y te preguntan de la bolilla que sabes más o menos ir al frente con tu debilidad te va a ayudar a que las fortalezas ya te contengan en el desarrollo gracias ¿qué más? preguntas ¿qué más? ¿qué más? a mí lo que dijiste último me suena como el mostrarse vulnerable como fuente de poder sí porque no es vulnerable a ver te voy a contar un caso que a mí me pasa estoy en medio de una conferencia 300 personas levanta la mano un tipo me hace una pregunta y me descoloca y yo no tengo idea lo primero que solemos hacer es no es que no yo primero te digo che no sé de ese tema me encantó lo que me dijiste lo voy a averiguar no pasa nada estamos en una en una era de exigencia de perfeccionismo que que es muy difícil mantenerse ahí arriba con capa y espada Adolfo Jorge ¿a qué te dedicas? Luis soy ingeniero en no sé qué ingeniero civil especialista en naves espaciales che ¿sabías que tal tornillo se está usando ahora? y no lo sabes y no pasa nada con decir hoy no sé esa es una cuestión muy de una vieja era de un paradigma donde eras inimputable eras impoluto sobre el tema bien o sea técnicamente sería como declarar no sé claro y esto también te da una fuente de poder de ser digamos natural y decir esto no lo sé no tengo respuesta para esto pero desde ese lugar como fuente de poder lo veo por supuesto Sergio y lo aplaudo porque a ver es parte del proceso este que te digo hoy estamos tan expuestos chicos no sé si ustedes lo han visto el cambio generacional lo que le llaman hoy la cuarta revolución tiene que ver con el conocimiento está ahí vos hoy podés estudiar medicina sin ir a la universidad escuchá lo que te estoy diciendo y te va a generar resistencia y yo no lo haría pero vos hoy te sentas si fueras un tipo que decís che voy a dedicar seis años a ver videos y a estudiar o sea todo está ahí esto que te decía hasta esta charla vos me podés decir Rami te quiero discutir no estoy de acuerdo porque en la en la comunicación para verbal el 33 porque vos estabas hablando conmigo lo estabas buscando en Google pero qué es lo que desde dónde aprendemos desde la storytelling desde la experiencia desde el te cuento te cuento cómo lo hice viene desde ahí qué más sí el nombre del libro que recomiendo Ramiro pónganlo en el chat lean ahí no se te escucha Ramiro hola hola ¿me escuchan ahí? me ha habido el auricular y si me apago el teléfono me acabo de dar cuenta acá estoy este micrófono se escucha bajo pero no lo pude arreglar se escucha más o menos ¿no? perdón le voy a poner voy a hablar fuerte me decía ¿cómo manejar a aquel que en una exposición pretende demostrar que sabe más que tú vos sobre el tema no lo manejes excluya a eso voy es muy difícil querer manejar porque en realidad lo que hay que manejar es que te genera a vos esto y si él cree que sabe más y si él habla más y bueno en esto no hay como un manejo porque en realidad lo que podemos manejar es lo que a vos te está generando todo esto Adolfo ¿tenías una pregunta o era el micrófono? perfecto ¿alguna más? chicos cierro último minuto primero que todo gracias gracias enormes siempre les pido esto esto que los chicos de Agile hicieron o ustedes de estar acá es su tiempo yo les valoro muchísimo les voy a sacar una foto siempre pido alguna historia que subas nos subo un montón si te parece que estuvo bueno lo que hicimos que lo recomiendes que le diga a alguien que nos siguen en redes si no te gustó lo que hicimos recomendanos para que alguien también se clave eso también está bueno y el cierre que les voy a dar y que les puedo compartir es es muy fácil es muy fácil cuando te conectas con lo que te gusta y cuando y cuando sos genuino desde las palabras es muy difícil cuando estás impostando ustedes no me conocen y mírame la cara y no te das cuenta si la estoy pasando mal es muy fácil chicos entonces empecemos a ser genuinos empecemos en esto si estás en un discurso de impacto y te trabaste y te costó y tuviste que empezar de vuelta y te la tiraste y la pasaste mal es parte de la vida ya lo hiciste ya lo lograste ponete en eso siempre digo estate atento a las personas que tenés cerca hay una frase muy conocida que dice que somos el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasamos somos el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasamos ¿quiénes son esas 5 personas en tu vida? ¿quiénes son Sergio? ¿quiénes son Anaisac, Lucio, Carlos? y somos el resultado hoy en la era digital de las 10 o 15 páginas que más seguimos ¿a quién seguís en redes? ¿de quién te nutrís? ¿qué podcast escuchás? ¿qué videos ves? ¿qué tipo de películas se dice? empecé a entender que sos como una compu y todo eso que estás mamando influye entonces esa compañera del cole que la odiás que nunca la quisiste basta basta no la sigas no la mire no te mames empezás a hacer el auto con el siguiente esto cheto me vibra no me gusta me hace daño y conectate con lo que te gusta ¿se acuerdan que hace un rato hablamos de las 5 cosas que te gustaban hacer? si las anotaste rápido aplauso si te costó conectate con las cosas que te gustan hacer enchufate con ellas mirá mirá no tengo un caso yo tengo un cuaderno donde empecé a anotar las cosas que me gustan hacer y debo tener 3.000 anotadas es muy divertido ponerte a leer y ver que hay muchas cosas que me gustan hacer y que no me he dado cuenta y no todo tiene que ver con lo económico con lo profesional o con la búsqueda de poder o de publicidad o lo que es no sé si fue mucho no sé si fue poco luego con mucho amor lo disfruto me encantó que estuvieran de ese lado a la cuenta de 3 les voy a sacar la foto bien bonitos los que están que pueden prender la cámara yo después la foto la mando les dejo ahí mi whatsapp para que me quiera salir me encanta porque ya se empezó a caer dijo mucha madre estoy bellísimo 1 2 3 ahí van la foto que bonitos que salieron gracias gente querida un placer a todos gracias muy bueno un placer y no sé ahora qué tengo que hacer porque este no es mío deberíamos irnos todos o los que hemos hasta mañana y hago un pillado aparte no no sé hay que preguntar para que no me reten muchas gracias placer se pueden ir todos así yo me quedo y sé que tengo que hacer por favor váyanse ya está ya termino le dejamos todo Rami gracias desde la refuerza pública de Bahía Blanca te saludamos y te abrazamos cuidate Bahía Blanca tengo que ir creo que voy en junio tenés que venir tenés que venir chau un placer chico me tanto no me lo no le no le